El Megaparque que quiere construir el alcalde Wilson Heraso en Santo Domingo aún no tiene los estudios que toda obra requiere. Sin embargo, se anunció que se cuenta con el financiamiento para la compra de los terrenos y que se convocará a un concurso internacional para elaborar el proyecto. En especial voy a lanzar un concurso internacional y hay algunos interesados de todo el mundo en el diseño del Megaparque porque vamos a hacer cosas muy importantes de acuerdo a la modernidad y también luego vamos a hacer la gestión en función de la construcción de algo diferente. Tendrá que ser algo muy moderno. Sin embargo, la posibilidad de invitar a personas extranjeras para que elaboren el estudio debe manejarse con cuidado porque según la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en el país señala que deben agotarse todas las instancias nacionales o incluir en el concurso internacional a empresas nacionales, explicó Julián López, abogado especialista en compras públicas. Y sería contrario a las normas de la contratación pública que se quiera dar privilegio o preferencia solamente a empresas internacionales. Eso iría en desmedro de los contratistas ecuatorianos. Yo considero que este proceso debe ser inclusivo. Los gremios, por su parte, solicitan que se priorice la participación de profesionales locales, pues contratar a firmas internacionales no garantizan el buen desarrollo de la obra, afirmó Rodrigo Naranjo, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Santo Domingo. No es obligación o un requisito contratar consultores internacionales, toda vez que hay lo que sí, tendría que estar abierto el concurso a nivel nacional e internacional, porque ¿quién quita que el mejor proyecto sea de un ecuatoriano? El megaparque se construiría en los terrenos del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, para lo cual se anunció la expropiación. El alcalde informó que el área costaría unos 8 millones de dólares, aunque no cuentan con recursos para el mantenimiento de las áreas recreativas en Santo Domingo.